De Latinoamérica Estamos en Cuenta Regresiva, dos días de la décimo tercera edición de Premios Juventud. Nuestro compañero Tony Dandrades tuvo una amena conversación con nada más y nada menos que Enrique Iglesias y le contó cómo se prepara para la gran noche de Premios Juventud. Es uno de los más esperados en Premios Juventud. Enrique Iglesias. Señor Tony. Un gusto verte. Un placer verte, como siempre. Enrique Iglesias promete una espectacular presentación este jueves que incluirá el estreno en televisión de su tema Duele el Corazón. Mi visión para mí ha sido mi casa por muchos años, así que estoy muy entusiasmado y tengo ganas. Voy a presentar una canción, como es Throwback Thursday, vamos a hacer una canción del pasado y Duele el Corazón. También está nominado en una categoría bien cool. Nominado en Premios Juventud a mi tuitero favorito. Y ahora te pregunto yo, ¿tú manejas tu cuenta de Twitter o tienes otra persona que esté...? Yo manejo mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook, sobre todo la de Instagram. La de Instagram estoy muy... Está más en Instagram que en Twitter. Totalmente, sí. La verdad es que sí. Y no espere ver en su presentación al famoso dron, que capta cada paso que da sobre un escenario. Y es que después del accidente en Tijuana, en el que casi pierde un dedo en pleno concierto, el cantante no quiere saber de estos aparatos voladores. Cuéntame, ¿qué te pasó por la mente cuando esa navaja o esa hélice te pasó por tu dedo? Cuando vi que no tenía dedo. Pues, si te digo la verdad, con la adrenalina no lo pensé mucho. Me sorprendió la cantidad de sangre que me estaba... que estaba perdiendo. Y me dio un poquito de vergüenza, me dio un poco de pena y vergüenza por el público que estaba enfrente, porque cada vez que movía la mano, pues, se veía la sangre por todos los lados. Pero, nada, no sentí dolor. Sentí... el dolor de verdad lo sentí después de la operación. Pero durante el accidente no lo sentí. La verdad es que lo que hice fue una estupidez. No lo tenía que haber hecho. Él tuvo que someterse a una larga operación de reconstrucción y confesó que quedó sin sensación en ese dedo. Lo que es la uña y debajo de la uña no siento todavía completamente. Y reveló que ya llegó a su fin la demanda por plagio que enfrentó en Miami, entablada por estos jóvenes que reclamaban la autoría sobre el éxito bailando. Eso... eso son cosas que pasan desafortunadamente. Cuando tienes una canción que tiene mucho éxito, de vez en cuando sale alguien por ahí diciendo que han escrito la canción. Eso ya se... es una cosa que se resolvió y... aunque a mí me gustaría hablar sobre el tema, desafortunadamente los abogados no quieren que se hable sobre este tema, ¿no? Porque ya es confidencial y ya se cerró y no pasó absolutamente nada. ¿Cómo está tu padre? Sabemos que tuvo quebrantos en la espalda, estuvo suspendiendo alguna presentación. ¿Has hablado con él? Sí que he hablado con él. Mi padre está bien. Digo, todos sabemos que mi padre cuando era joven sufrió un accidente en el que estuvo paralítico. Entonces, esos accidentes... mi padre ya es... es una persona que ha trabajado muchísimos años y sé que sufre de dolor de espalda, pero está bien, está muy bien. Con esta invitación se despidió. A todos los seguidores, ya... bueno, a todo el público que nos está viendo aquí a través de la televisión, no se pierdan premios juventud. Hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón.